Buenos días, ay qué rico, buenos días, ay qué rico, qué rico, miren cómo duerme Queremos seguir humiendo, no nos molesten Qué bella tú ahí con princesa también al otro lado, qué hermosa, ay Dios mío Y cachito aquí, está demasiado bello ustedes cuatro Ahí no hay espacio para mí Diga, no, no hay espacio para papá, no hay espacio Buenos días, mi gordo, y mi cachito, hola papi, besito pa' mi mamá No, Denny, no, no, ey, chica, tira, ya Mi amor, buenos días, mi rey, ay princesa te quiero saludar, mi vida, vinais Anda, saluda, vinais, mami, anda Ay, buenos días, papá, buenos días, mi rey, buenos días, buenos días Ah, sí, mi amor, sí, el perro que habla, el perro que habla, buenos días Ok, nos vamos todos al jardín a hacer pipí y popó porque es temprano, mamá no quiere cosas raras en la casa No queremos más desastres, ok, uno, dos, tres, pasando lista, falta otro, cachito Cachito, cachito, eso, llegó cachito, estamos listos Con esta manada hay que pasar lista ahora Nani, ¿qué es esto, mami? ¿Qué es esto? Ica, no, yo tengo dinero Héctor, ¿cómo está la hermana? Hermano, aquí es una emergencia ¿Te atendió, amor? No, no, nada, acá tiene, pero es un símbolo Dios mío, ¿pero hasta cuándo? Yo le he llamado tres veces Héctor, ¿cómo está? Hermano, es urgente, le digo que nos vuelva la llamada Tú no le dices aquí con mi perrito No, mi amor, ya Para hablar, como un mes y medio, dos meses No sé cómo hizo un perrito y lo agarró No sé si me quedaron una patata, pero el perrito lo agarró y se lo comieron Ya, mi vida, ya Amor, pero no puede pasar mucho tiempo Dios, qué preocupación, si no nos vamos de una vez al veterinario Amor, espera, espera Dios, por lo menos se ven bien, amor, estamos jugando todavía No sé, me dicen que tenemos que llevárselo ya, ya Que puede ser mortal Mi amor, no me estés grabando ahorita, pero que no hay tiempo Ponte lo que sea, ni siquiera te reglés nada Ponte lo que sea, vamos Ya vamos, mi vida, ya vamos Mi amor, eso me va a comer muchísimo Cuando le agarra, ella tiene como la mitad de esa cosa comida Ok, les cuento porque esto ha sido una locura No ha tenido ni siquiera un respiro Me estaba tomando un café y de pronto me la encuentro de ella Comiéndose algo súper extraño Me llamó la atención el color, porque era una cosa como muy roja Parecía un tronquito, pero era rojo Y cuando veo eso digo, no, pero qué es esto O sea, estoy grabando al mismo tiempo que lo estoy viendo Porque oso estaba arriba y quería mostrárselo Entonces grabó la historia y le digo, amor, qué es esto Hace aproximadamente como unos 3 o 4 meses Habíamos traído a la casa una presa de fumigación de plagas Y habían dejado como una especie de rodenticidas En lugares estratégicos en la casa Obviamente Cachita y princesa nunca se interesaron por curungar Yo nunca había visto una cosa de esas O sea, eso estaba bien, bien escondido Pero bueno, ellos de traviesos, de curiosos Lo encontraron Mira, Dengie acaba de vomitar Vomitó ahí, vomitó como con pedacitos rojos y cositas Yo creo que fue el que más comió Ella está aquí, pero la veo bastante animada Pero él sí está como decaídito Ya te lo llevo, ya No se preocupa Esto es como todo cabizbajito ahí Mi Dengie Ya estamos llegando, bueno Estamos llegando Lo voy a bajar yo primero para chequear Si me lo pueden atender ahí de emergencia rápido Porque ni siquiera pudimos llamar, ok Entonces me das un chancecito para yo bájarme rapidito, ok Revisen la Dengie, amor Cuando me estacionan Intenta pasarte para atrás y revisen la Dengie, por favor Amor, ya me voy a estacionar, mira Me voy a estacionar aquí un momentico Me voy a bajar corriendo Tú te quedas aquí en el carro hasta que yo venga por ti, ok Ok Dale rapidito, por favor, si no te hagan de primerito Mira aquí mismo Dale rapidito Mira aquí mismo Cuando vino la empresa de fumigación a la casa Les dijimos muy claro que teníamos perritos en la casa Y en ese momento, bueno, era solamente princesa y cachito Pero les hicimos muchísimo hincapié en eso En ese momento nos aseguramos de que dejaran todo el veneno para ratas Ubicado pues en lugares estratégicos altos Altos a los que se suponía que ellos no podían llegar Pero no sé Al parecer Dengie fue más astuto Y lo consiguió Y lo peor es que Nani Fue la que más comió Y es la más pequeñita Y está muy débil Dale mamita, vomita, anda mami Eso, eso, bótale mamá Eso, eso, eso Vamos Dios Eso será vil Ya, ahora sí No creo que sea hasta mañana Por lo menos un par de horas para observar Por la vitra Por la vitra venosa Hay que hidratarla Controlarla Que no le sigan los reflejos del momento que se le provocan por el lavado Pero va a estar bien Sí, así va a estar bien Sí Va a estar bien porque los padres responsables lo corrieron a tiempo Vimos así rapidísimo No, de una, de una, de una No, también No, mejor siempre Yo te lo dije Mira, una hora que te demore voy a hacer una gasto Hola mamá Mi vida preciosa Le pusieron una agujita en la zapatita, mi vida Sí, es un bebé, va a ver que está aún así Mamá, te he buscado hoy en la tarde Sí, vas a estar bien Vas a estar bien, mi bebé Ay, mira, está temblando Ay, mira a Dengi, Dengi Ay, es normal que te emble así Hola, corto Sí, sí, está bien ¿Se da el frío y todo? Claro, qué bonita Ay, mira, qué bien ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te sientes? Sí, está bien ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Vas a estar bien, papi? Mamá viene a buscarte ahorita ¿Te puedo sacar? Te van a poner medicina, mi bebé Ay, mira, papá te va a sacar, mi amor Buen papito, ven Ay, sí, tú se sientes maluco Está ahí, vamos a mirar la mirada Papi, te me vas a recuperar aquí unas horas Para que ellos te tengan una observación Te voy a extrañar mucho Mucha fuerza, no te necesito ¿Ok? Dios, tiene una mirada de conmigo Te amo, mi rey Te amo mucho, papi Lamento que hayas pasado por esto Te amo Todo va a estar bien, mi vida, linda Jesús Descanse, papito Te amo Papito, vienen a la tarde a buscarte, ¿sí? Pesito, vale Te amo con su querido Pesito Vamos a dejarlo descansar, mi vida No va a estar fino, mi vida Esa madre, pero Y ahora que ya estamos un poquito más calmaditos Nos venimos a desayunar Miren, miren el mochachino de cake Un corazoncito lindo Este lugar es súper rico ¿Qué me regalaste? También, te la regalé yo Que la robé el establecimiento Gracias, crédito para este establecimiento Se la dio el muchacho de allá Diga que he pedido desayuno Pedido huevitos Estoy cuidando, miren Los musculitos Amor, te pedo Y yo, ¿qué pedí? Pizza Hola, pizza hawaiana Siguen creyendo que quiere film Dale, dale, continúen creyendo Yo quiero una salchichita de esa Mira qué risa Le traen su cerveza pizza Primero me la iban a poner a mí Me la iban a poner a mí Porque me dieron cara Cara de comador de pizza Luego se la ponen a ella Y apenas me están cimiendo esa Lo primero que me dicen Yo quiero una salchichita de esas Una salchichita O una cocinita rica la misma No, amor Solo tengo tres La vamos a ir a buscar a los niños Estamos metidos en un tráfico horrible Y nos quedan 20 minutos para llegar Horrible De hecho, vamos súper tarde Yo estaba como con unas náuseas Todo el día Yo no sé si es el estrés Que hemos tenido un día Yo creo que sí Terrible, voy amor Demasiado Yo creo que sí Que te ha presionado demasiado O sea, es que los peritos están allá Además que nos digamos Como muy débiles Eso no No, mi gordo Me voy a llevarla así En esas jaulas Con la vía Y toda de ellas Sí También estás un mejor Mi príncipe También está con la mirada Con mi vida Mi bebé Menos mal que lleve la jaulita De mi gordo Y por lo menos Ya la vi Bueno Menos mal no Porque como la tenemos Entonces vas a querer Que duerma ahí Ay, me voy a estar Nando así En mi pechín No, pero tienes que dormir ahí Porque no me deja dormir No me deja dormir Y la mamá tiene sueño pesado Y cuando la mamá se duerme Nada la molesta No, pero es mentira Ella duerme conmigo Amor Ella duerme conmigo Anoche no durmió contigo Deja Paso lo siguiente Llevo demasiadas noches Sin dormir Porque yo soy la que duerme Con ella Porque me gusta dormir con mi gordo Entonces yo duermo En una posición como toda incómoda Para que ella pueda dormir conmigo Y llevo muchas noches Sin dormir Profundo Entonces anoche De verdad que yo tenía Demasiado cansancio Porque muchos días Acumulabas en dormir Y le dije Amor, tú puedes tenerla Esta noche La compartimos Pero que mentira Cristo Entonces justamente anoche Ella tenía como tosecita O no sé Que mentira Mire, le voy a decir la verdad Que mentira que Le voy a decir nada Como dos noches Dormido con Katie Y las otras noches Me ha vuelto loco Amor, eso es mentira Eso es mentira La Catira duerme súper apretada Señor, súper pesado Saben Ella no la levanta Ni una bomba atómica Dile la verdad Nani duerme conmigo Duerme aquí No, no, en serio Duerme siempre con ella Duerme conmigo Anoche te pedí Porque llevo muchos días Hace 9 minutos Que la tuvieras tú Pero bueno Lo importante es que Llevamos a buscarlos Yo estoy loca ya Por verlos Por abrazarlos Por tenerlos conmigo otra vez Apenas fueron unas horas En la casa Y yo me estaba volviendo loca De hecho Bueno, gracias a Dios Quedamos ahorita Buscarnos al veterinario Porque inicialmente El doctor me había dicho Que se iban a quedar Toda la noche Pero me llamó hace rato Y me dijo Mira, están evolucionando súper bien Nani está mucho mejor Porque ella era la que estaba peorcita Porque fue la que más ingirió banano Entonces me dijo Mira, ya está bastante estable Quieres venirlos a buscar Y yo Obviamente Quiero buscar a mis hijos Mis bebés Entonces vamos corriendo A buscarlos Gracias a Dios Ya No te puse con otra vía ¿Verdad? Estamos súper tarde Estamos a 5 minutos De que no se hagan el lugar ¿Qué? Estamos a 5 minutos De que no se hagan el lugar Y no estamos No, mis bebés Pero Susura Si estás aquí Y no quieres tener 10 años De mala suerte Dale like al video En 5 4 3 2 1 ¿Le diste like? Ok Continuemos Y no estamos A 5 minutos De estar recibiendo O sea, el tráfico Nos trae con suerte Amor, metete por otro lado No sé qué vamos a hacer Pero tenemos que llegar No, no, no Pero no sé si va a llegar Y también está pendiente Si me llaman Para atender Y decirle que ya está ¿Qué, bebé? No, no Hay que escribir al doctor ya No, que no lo cierren ¿Qué es eso? ¿Quiénes están con mamá? ¿Tú ves? ¿Quiénes están con mamá? Ay, Dios mío Me le pusieron una curita En esas patitas preciosas Ya están bien Gracias a Dios Ya vamos a casita Ya vamos a casita Estoy aquí sentada En el asentado de atrás Hoy quiero jugar con los dos Mientras no se manejan O sea, con un momento Que toda la farmacia Comprar más medicamentos Para él Y ya nos vamos a la casa Ya nos vamos a la casa Mi amor Mi gorda Ay, te extraño mucho, mami Me dijeron que ya no hay Que darles comida hoy Porque ya les dieron comidita Ya están cenados Y todo Tengo es Que darle dos medicamentos hoy Y le tocan tres mañana Y en 48 horas Le tocan inyección a cada uno Que son como inyecciones preventivas Pero sí Literal tenemos Un aferro más Y hay que darles a estos niños Para que terminen de recuperar Si tú estás det Gas Es UNつrat самой Dios te cuida Dios te cuida Dios te cuida Y ahora toda la vida Que emoción bella Que emoción hermosa Así que amor Que amor Que amor Queبي Como Como Air Que perigua Ay amor, por favor, escúchale, la amiga le dice, ay, pero te gustan exóticos, no sé qué Entonces le digo, oye, no tienes que regalarme el globo, no te preocupes, va a ser alguien más Y entonces la chava me dice, no, no, para ti, para que la pase haciendo hoy Y yo, bueno, si me lo das, se lo voy a tener que regalar a mi esposa Ay, qué hermoso, ahora sí, tío Así que sí, es para ti Ay, no Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el globo Voy a manejar Oye, Kiri, está demasiado malo Amor, para, para, para Kiri, ven a la casa, amor, ven, anda Yo paso los bebés Yo los paso, ven, ven a la casa Pero ven a la casa y yo los paso Ve, ve la casa, yo los paso Ve, ve la casa, ve la casa Voy uno en uno Ven acá, Nani, ven Aquí está Nani, voy por Denji, ¿ok? Ven acá, Dengi, Dengi Ven con papá Toma ahí está Dengi Dios mío, le dio demasiado vómito Yo me imagino que el estrés también por los perritos Eso es súper mal Tengo toda, uy, mira, en todo eso está vomitado Terrible También aquí, Dios Es que primero estaba en el puesto adelante Y como se vomitó, la turía para ser puesto atrás Pero creo que todo esto le ha generado demasiado estrés Dios mío Ay, Dios Qué día de locura Hola, papá Ya estamos en la casa Por fin Omité dos veces Dios, estoy súper pálida Yo me imagino que fue también Producto del estrés Porque entré como en una crisis de nervios A pensar que algo les podía pasar O sea, son mis bebés Esos son mis bebés Ay, 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 ay Me quiero bajar, mamá Ay, me quiero bajar, mamá Si te pasa algo, mamá, si me eres Mamá, si me eres Ay, mi vida Ya estamos en casita Ahora mamá en la casa se siente mal Bien buena Bien buena Qué pasó, mi vida Qué pasó ¿Quieres atención? Sí, mi rey Ya me maté ahora Fue un día de locos Fue un día de locos Pero la pasamos en familia Por lo menos Y todo terminó bien Y estoy feliz de que estamos en casa Que estamos todos juntos De haberlo Como siempre Como si nada Mira, mira Ahí quiere jugar con princesa Vete 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 ¿Y dónde está Nani? Aquí está Jugando con el pelo de la madre Jugando con el pelo de la madre ¿Te gusta el pelo rosado? ¿Te gusta el pelo rosado? ¿Quién se quiere quitar la ventana? No, mi amor No, mi amor Mañana Mañana mamá te la quita Dengi O sea que tú estás llegando a la casa Después de haberte comido Un veneno para ratas Y ahora vas a cargar Mira, ven acá No, 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 no Es que estos niños no paran Son demasiado tremendos Mi amor No, suéltalo 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 Mira lo que tenía Mi beauty blender ¿Qué pasó, mi mamá? ¿Me escuché a mi papito? Estaba en una leonión Papito, qué leonión ¿Qué leonión? Tus hijos Tus hijos Ay, ¿por qué no están aquí? ¿No te lo voy a buscar? Ven y Dendicaraota Ven, Dendicaraotica Ay, te he extrañado ¿Cómo estás, mi rey? Estaba en mi papá Tengo cuatro hijos Cuatro hijos Cachito, ven ¿Dónde está mi otro bebé? Ahí está Mira, mi negrito Mi negrito me extrañó también Ay, mira quién vino ¡Princesa! Ay, todos me extrañaron Hasta mi gorda Y a mí nadie me quiere Mi mamá tanto que lo sabe Tienes que descansar Que te has sentido muy mal hoy Deberías echarte un baño Relajarte todo Descansar, relajarte Dormir, agarrar fuerza Mi vida Yo te hago una manzanilla Te has sentido muy mal, amor Vomita Este es full, full, full Demasiado Vomita muchísimo Mucho estrés hoy También te amo Ay, están fuertes esos niños Caramba Como les me pasa nada Como les me pasa nada Ahí están en la guerra de siempre En la travesura de siempre Nani quiere Nani quiere un roce Ay Mira, comprende Que te he hecho ¿Qué te pasa? Y con estas tartaletas Uy, eso se ve riquísimo Borda, los niños no tomen dulce No, no, no Mira como te ama No, güey No, güey Ay, qué Amor, qué rico ¿Qué es esto? ¿De qué es este? No sé, arriesgate Uno de esos Ay Qué bello, te amo Y son rojitos Como usted ¿De qué será, bebé? A ver, a ver Mira qué linda Es un mousse Es un mousse de chocolate Sí Bye, bye, bye No mames, güey Súper suavecito Qué divino Mira aquellos haciendo cebo Dios mío Ningún cebo Son hermanitos Ay, qué rico estamos Me encantan Qué rico, mi vida Disfrútalo Disfrútalo Ey, qué está pasando ¿Qué está pasando? Ey, es una mamá Se volvieron locos, amor Te lo están Ni siquiera sacamos el cuerpo Se comen mi boca Se lo están comiendo de la boca Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tienen Instagram Y mamá Les ha hecho demasiadas fotos Y demasiados videos Estoy como mamá Primeriza loca Así que curran a seguir Tienen que correr a seguirlo Se los voy a dejar por aquí Para que corran a curiosear Y ese de aquí Nanny Angel TV Es el de la nanny traviesa Corran a seguirlos Ah, tú te quitaste la bendita Tú te quitaste la bendita Que te quedaba Te quitaste una primero Mamá no se dio cuenta Y ahora te quitaste la otra Mira, traviesa Gachito Ven, regáñala Regáñala Regáñala, regáñala Regáñala Te amo, bebesita preciosa De mi vida Te como Mamá está muy feliz Que estés aquí Te amo